El rey Felipe VI ha conmemorado este martes el 40 aniversario del fallido golpe de estado del 23-F, poniendo en su sitio a Podemos con una firme defensa del papel que desempeñó su padre Juan Carlos I. Destacando su firmeza y autoridad destacando que su actitud fue determinante para la defensa y el triunfo de la democracia. Ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del estado su responsabilidad y su compromiso con la constitución para que se tomara, y citó textualmente todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia, ha dicho el monarca. El rey destacó que Juan Carlos I asumió como jefe del estado su responsabilidad, y su compromiso con la constitución, y ha reclamado que los ciudadanos e instituciones defiendan, y protejan la convivencia en democracia y libertad. Recalcando que sabemos lo difícil de que fue alcanzarla, y que siempre hay riesgos que pueden amenazarla. Recalcando que sabemos lo difícil de que fue alcanzarla, y que siempre hay riesgos que pueden amenazarla.